¡Au! En una de mis charlas uso cosas de las que aprendí en esa charla. Entonces dije, bueno, ustedes tengan la oportunidad de escuchar a ese personaje. Así que les presento a Daniel. Él fue el que vino a darnos esa charla. Yo estaba en el liceo y te puedo decir lo que dijo todavía. Fue muy divertida y la uso realmente. Así que tiene mucha experiencia, mucho conocimiento. Les invito a que lo expriman. Y en la última clase nos reveló que también usa las cartas del carote y más. Y yo lo dejó para el final de cosas que las demás no pudieron hacer preguntas. Entonces en esta clase dijimos, vamos a empezar con eso. Así que él va a hacer una introducción de 3, 4, 5, 6 horas. Y después con ustedes voy a seguir el resto. ¿Ok? Yo dejo establecido que el cuento que contó es para hacer como si yo fuera más joven que yo. Bueno, ya lo amo a todos. Hola. Pero soy más joven. ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? Colombia. Colombia. ¿Dónde? ¿Dónde en Colombia? Bogotá. Bogotá. ¿Bueno, 34? Sí. ¿Saben por qué le pedí el nombre, no? ¿Ustedes le llevan a Harry Potter? Que son generación posterior a Harry Potter, Dios mío. No, 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 no. Harry Potter nunca. No. ¿Harry Potter? Ah. ¿Por qué? Miren lo que me ha escrito. Para los que entiendan. Ahora después vamos a hablar de lo que quiere decir esto, pero por lo pronto al que le llegue a interesar en algún momento ver qué cosas como lo que vamos a hacer hoy hay en mi canal de YouTube, poniendo esto en el buscador de YouTube, atención a la AA, llegan derecho a mi canal. Bueno, quiero hablar con ustedes de creación, si les parece una idea buena. ¿Alguien de ustedes tiene conciencia de alguna vez haber creado algo? Vaya forma de empezar una charla, ¿eh? ¿Alguien de ustedes hizo una torta alguna vez? Ok, eso es una creación. Mejor, ¿no? Cuando yo quiero crear algo, ¿qué preciso? Si quiero crear una torta, por ejemplo. ¿Cuántos materiales? ¿Van? Materiales. ¿Materiales? ¿Cómo sé qué materiales preciso? Con la venta de la pincel. ¿Cómo? Con la receta. Con la receta, muy bien. Preciso una receta, preciso un texto que me diga qué hacer. Bueno. Si no es un texto escrito, es un texto en la cabeza, es una decisión de ingredientes. Sí, pues pueden no ser definidos, pueden escribirlo así. Lejón, pero va a ocurrir que al momento que hayas terminado de preparar la mezcla para la torta, hay una lista de ingredientes que decidiste usar y los pusiste ahí. Claro. Yo tengo un canal secundario en YouTube que se llama Cocinar como quien vuela. Y ahí estamos, con mi mamá que cocina. En fin. Para crear cualquier cosa, lo primero que necesito es creer que es posible hacer eso que yo me propongo hacer. Tener algo que me estimule a hacerlo y, por fin, tengo que contar con el texto que me dice qué hacer y la capacidad de llevarlo a cabo. ¿Alguien de ustedes creó algo alguna vez? ¿Verdad los varones? Sí. Por ejemplo. Un lego o algo así. Un lego. Responde básicamente a la misma idea. Tenés un montón de cosas dispersas, de colores, de formas distintas. Tenés, o no tenés, pero tenés la visión de lo que querés construir. Y vas aprendiendo las reglas, a cuya otra vez podés ir levantando paredes y demás. Aprendés cómo se encastran los ladrillitos y después lo llevas a cabo de verdad. En cualquier cosa en la que pensemos en creación, vamos a tener que pasar por esas etapas de uno u otro modo. Vivimos en un mundo. Vivimos en un mundo material que lo conocemos a lo largo y a lo ancho. Y de algún lado también ha debido ser creado o surgido. Y seguramente ha cumplido reglas parecidas a las que acabamos de decir. La creación también de un mundo. ¿Alguien de ustedes alguna vez jugó a lo que en mi época cuando era niño se llamaba un videogame? Y ahora son Playstations y Switches. ¿Conocen todos eso? Bueno, ¿qué pasa cuando yo agarro un juego, un juego completo? De Super Mario Bros., por ejemplo. O de Zelda, o de lo que quieran. No es que yo sepa nada de eso, pero tengo cuatro nietos metidos adentro de todo eso. Y mi yerno también, entonces los escucho a ellos. ¿Qué pasa cuando yo decido encarar un juego? Por primera vez me meto en un juego nuevo. En una Playstation, en una Xbox, en algo así. Cuéntenme sensaciones. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué siento? Yo no sé el mundo. ¿Cómo? Pues primero, ¿cómo que lo exploras? Lo exploras porque tienes que conocer ese mundo. Y tienes que entender sus reglas. Y tienes que saber qué se espera que tú hagas. Y tienes que saber con qué herramientas cuentas. ¿Dejón? Cuánta vida, cómo conseguir más vida, armamento, de qué manera saltas, de qué manera nada, de qué manera golpeas. Entonces, entras a un mundo que no es tu mundo, el mundo al que estás habituada, te amoldas tú al modo de ser de ese mundo, y entonces entras a jugar con reglas distintas de las de la vida real. ¿Estamos de acuerdo? Eso de vida real es medio tramposo, porque ahí también estás en una suerte de vida real, solo que en una simulación. ¿Alguien ustedes se puso alguna vez lentes de VR de realidad virtual? Sí. ¿Vieron qué natural que sabe vivir una realidad distinta, que perceptualmente parece tan auténtica como la otra, y después te sacas regentes y no puedes creer? No, estoy en el mismo cuarto en el que estaba. Pero la primera vez que me puse lentes de VR, mi hijo, mi yerno tiene Xbox, mi hijo tiene lentes de VR. Mi hijo me pone los lentes de VR y estábamos en un cuartito chiquitito, acaso como esto, y de repente me pongo esos lentes y estoy en un galpón de 500, 600 metros cuadrados y como 7 metros de alto, y la sensación es auténtica. ¡Guau! En fin, estoy en un lugar con espacio. No siento la claustrofobia que sentía en el cuartito chiquito. Espera, me saco los lentes de VR y me pongo a llorar. ¿Alguien de ustedes programó alguna vez algo? ¿En una computadora? ¿En un teléfono? ¿En algún lenguaje de programación? ¿Tú? Sí. ¿Qué programaste? ¿En qué? En RAW. Ok. ¡Qué bueno! ¿Programaste escribiendo sentencias? No, no tan nada. Es programación asistida. Ok. ¿Qué hiciste? Bien. Y eso escribiendo código. ¿Qué sensación te da escribir código? ¿Nada? Lo que pasa cuando escribís código es algo muy parecido a lo que pasa cuando pensás cómo se crea cualquier mundo. En el año 83, 84 llegaron computadoras a Uruguay por primera vez y se abrió la carrera de ingeniería de sistemas y yo estaba en un liceo y me acuerdo que le rogué a la directora de Uruguay, que aunque yo estaba en el medio del liceo y eso era universitario, me dejaron entrar y entré a estudiar ingeniería de sistemas y me encontré con la fascinación de que vos escribís letras y esas letras se convierten en cualquier otra cosa, porque esas letras son instrucciones que le das a una suerte de mente, una mente que no tiene conciencia de sí misma, o sea, no es una mente viva, pero es una mente que sabe ejecutar las instrucciones que tú le das. Yo me acuerdo de la sensación, me dije a mí mismo cuando empecé a escribir código y a ver que caray, en la pantalla pasaban cosas y yo escribo y en la pantalla pasan otras cosas y después si quiero en la impresora pasan otras cosas, etcétera, etcétera. Yo dije, no debe haber nada más parecido que esto hacer Dios. Y ahora les voy a contar por qué. Tenemos una historia de un gran programador, el más grande de todos los programadores, el programador absoluto. Y acá da igual si cada quien cree o no cree en lo que le contaron, aunque sea Dios, en una religión, en otra religión, en ninguna religión, todo eso de lo mismo. Vamos a buscar conceptualmente desde quienes somos y desde las herramientas que tenemos, qué es eso de la creación de verdad. Hay muchos textos que hablan de eso. Cada pueblo y cada cultura antigua tiene alguna tradición que cuenta de alguna manera la historia que da lugar a que seamos personas en este mundo. Las historias en general son muy parecidas. A lo largo de las generaciones la gente se ha matado unos a los otros por definir, por defender la veracidad de una religión contra la otra y en general eso es bastante tonto. Cuando uno investiga hacia adentro, la mayoría de los textos sagrados de la mayoría de las religiones antiguas, lo que postulan es más o menos lo mismo, lo que proponen es más o menos lo mismo. Y a partir de ahí cada quien toma una verdadera es muy divertente, como si cada cultura tuviera que cumplir una función distinta en este mundo. Pero si tú vas, por ejemplo, la Torá prohíbe la idolatría. ¿Alguien de ustedes sabe qué es la idolatría? ¿Qué es idolatría? Rezarme a otro dios. ¿A quién? ¿A adoración? Adorar ídolos. Ahora, seguramente les dijeron expresiones como estas muchas veces en la vida y alguien de ustedes debe haberse planteado alguna vez para quién puede ser tan estúpido como para adorar un ídolo, adorar una estatua de madera, de metal, de vidrio, de lo que sea, de barro. Sucede que los antiguos sabían que hay fuerzas en todo, que hay fuerzas que no se ven con los ojos, que hay modos de concentrar la energía de cada quien. Y por eso sabían que, por ejemplo, si tú pones un objeto material, como es un gran ídolo de piedra, o de cerámica, o de lo que sea, y mucha gente concentra su energía en eso, alguien que sabe cómo hacerlo va a utilizar toda esa energía concentrada y la va a dirigir a algo. Y eso es lo que a lo largo de los siglos se llamó brujería y cosas así, o... ¿Pues es como las varitas mágicas? Como las varitas mágicas. Las varitas mágicas tienen un principio distinto a las varitas mágicas. Pero sí, siempre es concentración de fuerza en algo material capaz de recibir esa energía. En las generaciones de nosotros que tenemos, por ejemplo, cosas a pila, o yo acá tengo una batería que puede cargar cinco veces la de mi teléfono, entonces ahora sabemos que en materia podemos guardar energía. Antiguamente no había un conocimiento científico que permitiera entender cómo funciona eso de hidratría a la postre. Hoy en día lo tenemos. ¿Y por qué lo prohíbe la Torá? La Torá lo prohíbe porque toda la idea de la Torá, toda la idea de la creación, es una vibración constante de la energía entre lo que llamamos los cielos, que enseguida vamos a tratar de concluir que los cielos quedan adentro de uno, bien en lo profundo, y la tierra, lo material y lo inmaterial. La Torá no quiere que nosotros tengamos energía estancada, trancada acá abajo. Advertencia que debía haber hecho al principio. Veo algunos rostros perplejos. Me pueden interrumpir todo el tiempo. Mi intención y mi deseo es que se entienda y sea de provecho lo que les voy a contar, lo que les estoy contando, y por consiguiente, si algo no se entiende o si piensan exactamente al revés de lo que yo estoy diciendo, por favor, interrumpirme. ¿Qué pasa con los amuletos? Algo muy parecido. ¿Energía acumulada? Lo que pasa es que nosotros también tenemos. La pregunta es si hay amuletos que pueden ser energía acumulada, hay otros amuletos que son metáforas. Un camea tiene texto. Ahora vamos a tratar de entender qué va a hacer el texto, porque el texto no es lo que sucede. El texto es el manual de instrucciones para lo que sucede. ¿Qué pasa con la Torá? Vas a un beck y le das un beso a la Torá. ¿No estás haciendo lo mismo? ¿No estás rindiéndole culto a un objeto físico? No, de alguna manera te estás apegando al código que está escrito ahí adentro. Cuando yo tenía 18 años llegué a Israel por primera vez en un plan de Ahyará, por el estilo de ustedes, en el que duré muy poco, porque el Creador me quiere mucho y me metió enseguida en una yeshiva. Y me hizo conocer un gran maestro de Kabbalah. Y de repente me encontré con algo fantástico. La Torá es un puzzle matemático. Y me enamoré de ese puzzle matemático. En la parte final del Zohar, no en la parte final, en realidad en la culminación, aunque viene metido en el medio, en lo que se llama el Aidra Raba, el shiur de despedida que dio Rabi Shimon Bar Yojai antes de morirse, el mismo día que se iba a morir. Rabi Shimon Bar Yojai dice ahí que va a revelar secretos que no se revelaron nunca y que esos secretos solo va a ser capaz de comprenderlos la última generación. La generación que va a cambiar el mundo por completo, que va a producir eso que llamamos Gugulá, a lo que no vamos a entrar ahora, pero que tiene que ver con pasar a vivir en paz en este mundo y haber entendido de verdad de qué se trata la vida, qué sentido tiene todo lo que vivimos y todo lo que hacemos. Entonces, Rabi Shimon Bar Yojai, en esa clase, cuando lo iba a empezar, primero habló con el discípulo que estaba a su derecha, que se llamaba Rabi Abba. Rabi Abba era el que se sentaba siempre cuando Rabi Shimon enseñaba. Rabi Abba se sentaba y escribía. Y así se iba componiendo el Zohar. Rabi Shimon hablaba y su discípulo a su derecha estaba escribiendo. Le dijo a Rabi Abba, antes de empezar a hablar, por favor, escribe todo lo que voy a decir solamente en metáforas. No escribas directamente lo que digo, escribe metáforas que solo sean comprensibles para la última generación. A su hijo Rabi Abba le dijo, tú no escribas nada, pero tienes permiso de repetir lo que yo voy a contar, pero repetirlo en voz alta y solamente en metáforas que nadie entienda hasta la última generación. Y a sus otros cinco discípulos que estaban ahí, les dijo, ustedes escuchen, entiendan y tienen prohibido abrir la boca después. De las cosas que están en ese fígado, en nuestra generación en que hay ciencia, hay ciencia como nunca antes, hay química, hay física, hay biología, se entienden cosas. En nuestra generación es cuando, habiendo ya una tabla periódica de los elementos en química, es posible identificarla dentro del Zohar. Habiendo conocimiento acerca de cómo funciona el reino vegetal y de qué manera las plantas liberan oxígeno y consumen el híbrido carbónico, pensaba que es posible encontrarlo ahí. Esta es la generación en que se puede encontrar todo eso. Y estamos llenos de secretos. El número más importante de la creación, por el modo en que aparece, en el hecho de la creación misma y el orden del mundo en general, es el número siete. Enseñan nuestros sabios en la Aymara y bien refrendados de alguna manera por la ciencia, que vivimos en un mundo en el que hay siete continentes, si contamos Antártida y Antártica, en el que hay siete mares enormes, siete océanos, contando el Ártico y el Antártico, en el que vivimos con un tiempo ordenado en semanas de siete días. Y si vamos en el modo en que la Torá nos propone, tenemos semanas de días y tenemos también semanas de años. Cada siete años, cada séptimo año, dejamos descansar la tierra. Cosa que los hombres de la tierra, los agricultores, saben cuán sano es eso para poder seguir plantando y cultivando y cosechando y disfrutando de la tierra. Estamos llenos de siete por todos lados. De alguna manera, la Torá nos da una insinuación de que en los siete vamos a encontrar todo el modo en que está construido nuestro mundo. Nos lo da en el programa de la creación. Se sentó el gran programador de todo, escribió un código y en ese código, cada cosa que agregó la creación la agregó por medio de la siguiente expresión. En hebreo, Bayomer Elohim. ¿Le suena a esto? ¿Qué quiere decir Bayomer Elohim? Y dijo Elohim. Pero claro, hay que saber qué es Elohim y qué quiere decir. De vuelta, acá no estamos haciendo intentos de religión. No estamos haciendo intentos de entender la creación. ¿Alguien de ustedes conoce los valores numéricos de las letras en el alfabeto obreo? ¿Para qué estudiaron, chicos? Van de 1 al 10, después de 10 en 10, del 10 al 100, 200, 300, 400. No importa. Si hiciéramos el trabajo ahora, llegaríamos a la conclusión de que esto vale 343. Es un número muy mágico. También que no saben los valores numéricos de las letras, pero operaciones matemáticas básicas saben. ¿Entre qué es divisible esto? Entre 7. ¿Entre 7? Entre 7. Entre 7. Si lo dividimos, ¿entre 7 qué da? ¿De cuánto es esto dividido 7? Sin calculadora, ¿no? No. No puede ser, chicos. Ustedes tienen que manejar el mundo. Mi generación les dejó el mundo chocenota, y ustedes tienen que construirlo de vuelta. No pueden no saber hacer operaciones matemáticas. 49. Muy bien. ¿Y qué es 49? Múltiplo de 7. Lógico. 7 por 7. ¿Vejor? Entonces, Bayom en Eloquim es 7 por 7 por 7. Y si nos queremos fijar qué son estos tres 7, vamos a tener que preguntarle a otro libro de Kabbalah, otro de los libros fundamentales de la Kabbalah, que se llama Sefer Yen Sirah, el libro de la formación. El libro de la formación dice que hay tres dimensiones básicas en la creación. La primera se llama Olam, que traducimos por mundo. La segunda se llama Shana, que traducimos por año. Y la tercera se llama Nefesh, que a veces traducimos por alma. Cada una de esas tres dimensiones tiene a su vez tres dimensiones en sí, pero no vamos a entrar en eso ahora. Lo que importa es que Bayom en Eloquim, que es la partícula, la partícula de código, que va a crear cosas en este mundo que nosotros conocemos, básicamente es 7 por 7 por 7, que son en las tres dimensiones, en las tres formas, que son el espacio, el tiempo y la conciencia, hay 7 que se multiplican entre sí. Sí, yo sé que es complejo, pero no voy a ahondar mucho más en esto. Pero sí voy a ahondar en el hecho de que si ustedes supieran los valores lumédricos de las letras hebreas, sabrían que el modo más fácil de describir 343, 300 es una yin, ¿no? Muy bien. 40 es una mem, ¿verdad? Y tres es una gimel. Esto es 343. ¿Qué es esto? Lluvia. ¿Cómo? Lluvia. Pero Geshem en realidad, en el hebreo original, es todo lo que es materia. Al mundo material en hebreo se lo llama Olam Gashmí. Y la materialidad de cualquier cosa lo llamamos la Gashmíut. Cuando le decimos a alguien que tenga curación plena de todo lo que lo queja, le decimos Begashmíut en lo material, u Berrujanyut en lo espiritual. Le decíamos que esté bien. Esto también es una correspondencia preciosa, porque si se da en cuenta, Bayomer Elohim es la partícula de código que vuelve una y otra vez sobre sí misma, nueve veces en total, al principio de Berjit. Y todas esas veces, más una extra que no dice Bayomer Elohim, sino que dice Bayomer Elohim, a Geshem Elohim, todo eso viene a crear el mundo de la materia. El mundo de la materia que va a funcionar en un régimen de 7x7x7. Si puedo hacer un programa que haga algo en 10 líneas o en 100, voy a preferir hacerlo en 10. Porque incluso cuando, no solo porque va a funcionar igual, con menos trabajo, sino que cuando alguien tenga que hacer un upgrade a ese programa, una modificación, en 10 líneas va a ser muy fácil de entender todo. Entonces, cuando yo intuyo que en la creación hay un superprogramador que nadie sabe escribir código tan bien como él, yo supongo que toda la creación debe funcionar, y es lo mismo que en un videojuego, por eso hablamos de eso antes. O sea, es un mundo con reglas propias, en el que tengo herramientas propias, tengo cometidos, y cada cosa que me encuentro tiene algo que hacer ahí. Es lo mismo. Yo presumo que el creador debe saber programar de modo que haya unas pocas sentencias, unas pocas instrucciones en el programa que vuelven sobre sí mismas todo el tiempo, entonces no hay que escribirlas de vuelta. Digamos, para dar un ejemplo burgo, si tú vas a hacer una torta con 5 tazas de harina, en las instrucciones en el programa, perdón, ¿estás hablando? No, no. Por favor, interrumpirme en directo, si no te veas. Sabiendo todo eso, ¿cómo estamos que lo vimos como en una simulación en el que el lenguaje es la física, la física y la física y todo? Sabemos. ¿Quién dijo que no? Es un modo de ver las cosas. Es un modo de ver las cosas, y si nos sentamos a conversar en profundidad del punto, vamos a llegar a algo muy parecido a lo que estás diciendo. Estamos acá en un juego, en un juego de PlayStation, estamos en una Matrix, donde nosotros que en realidad somos conciencia, porque vos no te crees que todo lo que sos es un cuerpo que va a durar un tiempo, y después chau. Si soy solo eso, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene nada que hago ni nada que me abstengo de hacer? Yo, en todo caso, vamos a hacer un paréntesis para eso. Históricamente, a lo largo de todos los siglos en que la gente piensa y busca sentido al mundo y a la vida, hay dos modelos fundamentales de entender la existencia de este mundo. El modelo materialista y el modelo idealista. En la ciencia, hasta hace 20, 30 años, reinó por varios siglos de modo indiscutido el modelo materialista que sostiene que lo que hay es materia y, de alguna manera, para decirlo de modo grosero, de alguna manera, hay mucha materia, más o menos caótica, dispuesta de algún modo, esa materia se empieza a combinar por alguna razón, hasta que en el momento cúlmine de la locura, esa materia da lugar a un cerebro y ese cerebro inventa conciencia. Un pedazo de carne inventa conciencia y de repente se despierta y dice ¡guau! Y la ciencia se basó en ese modelo toda la vida porque no había modo de justificar otro, aunque suene demencial. En paralelo, desde Platón, todos ustedes tuvieron, alguna vez oyeron hablar de Platón en el domicero. Platón habla del mundo de las ideas. El mundo de las ideas es inasible. Y no solo es inasible, tampoco lo puedo modificar. Lo que yo puedo hacer con las ideas es captarlas y usarlas. Hay una idea de silla y yo en base a esa idea de silla puedo hacer un sinfín de sillas distintas. Pero si no hubiera una idea de silla no podría hacer ninguna silla. Y así sucesivamente. A lo largo de las generaciones hubo filósofos, tanto religiosos como no, como Tomás de Aquino o Kant, o Spinoza, o Descartes, filósofos que, o Schopenhauer, que propusieron algo distinto. Propusieron, mira, yo no tengo ninguna comprobación fáctica de que lo material existe. ¿Por qué? Porque yo sé que lo material existe por medio de mis sentidos físicos y mis sentidos físicos son falibles. Mis sentidos físicos pueden fallar. Tenemos un montón de convenciones con los sentidos físicos. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes ¿de qué color es esa cortina? ¿De qué color es? Bien. Yo también creo que es azul. Pero no hay nada... Oh, Rafael, qué lindo que sos. Pero no hay nada que me garantice a mí ni a ustedes que esto que todos nosotros llamamos azul, lo que estamos viendo es lo mismo. Si yo pudiera transmitirte a ti ahora lo que yo estoy viendo, ¿tú acaso me dirías no, eso es marrón? Lo que tú estás viendo. Pero convenimos que sea lo que sea que estamos viendo ahí, a eso lo llamamos azul. Y así sucesivamente. Entonces, uno puede decir no tengo ninguna comprobación real. Es más, vienen los físicos de hoy día y estudian la materia de la que está hecha esta mesa. ¿Y qué hay en esta mesa? ¿De qué material está hecha? Madera. ¿Y de qué está hecha la madera? De árboles. No importa. No, de árboles. Pero, ¿qué es lo que hay cuando voy a la última instancia y encuentro átomos? ¿Dejón? ¿Y qué hay en un átomo? El 99,9999 de lo que hay en un átomo es vacío. Nada, 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 nada. Hay un núcleo y a una distancia que es proporcional en proporciones a la distancia de la Tierra al Sol, más o menos, giran eventualmente electrones. Sí, sí, el núcleo. Son protones y electrones. Y, eventualmente, a una distancia enorme de ellos, y hay solo vacío en el medio, giran electrones. Que hoy día ya ni siquiera se habla de que giran electrones. Sino que hay electrones que están simultáneamente en todos los puntos de la órbita. lo cual es mucho más loco. Entonces, si el 99,9999 por ciento de los átomos de que está compuesto esta mesa son vacíos. ¿Qué tendría que ver yo acá? En principio, salvo que yo viva de verdad en una ilusión por lo que tú decías, yo estoy preparado para percibir cosas distintas y entonces veo esto como si fuera un material continuo. Y tanto me lo creo que si lo truco siento lo mismo. Y en realidad esto es casi todo vacío. ¿Sí? Tenemos que trabajar con esa ilusión con que vinimos acá porque vinimos a hacer algo con esa ilusión. Quienes somos y el mundo que nos encontramos. Entonces, los idealistas propusieron desde el principio lo mismo que propone la Torah y lo mismo que propone sobre todo la Kabbalah dentro de la Torah. Lo que hay es conciencia. La conciencia se proyecta en todo lo que ve y nos lleva a hacer cosas. Nos dota de, igual que en un videogame, nos dota de un cuerpo como si fuera, una imagen, características, herramientas y en base a lo que nuestra conciencia percibe y lo que sabe bien en lo profundo, entonces interactuamos con este mundo y hacemos cosas que vinimos a hacer o bueno, o no, o no las hacemos. Y eso es otra historia. Pero interactuamos como quien interactúa con el mando de la Xbox o de la Playstation sobre el mundo en el que estamos, solo que en vez de eso tenemos manos, pies, boca, nariz, herramientas que son como prótesis para nosotros que fuimos creando a lo largo de los siglos. Ahora para ir de un lugar a otro tenemos también coches y bicicletas y aviones y barcos, pero son todas como extensiones de nosotros mismos para interactuar con algo que se parece a lo que vivimos con lentes de VR o adentro de una consola. ¿Vamos bien por ahí? Bien, entonces volvemos al programa. Yo tengo que programar un mundo, un mundo sostenible y esto si vamos a llevar el discurso de lo que estamos hablando hasta sus últimas consecuencias nos va a ser muy pero muy importante porque es como que estamos hablando de Dios, del Programador Supremo pero el Programador Supremo escribe en la Torá que nosotros nos parecemos a Él que hizo al hombre Betzele Meloim. ¿Se acuerdan de eso? Con la impronta divina. O sea que si yo entiendo qué cosa sea Dios va a ser mucho más fácil entender qué cosa soy yo mismo qué vine a hacer acá porque si le creo a la Torá lo que dice yo tengo un rol hay un Dios del mundo y cada quien de nosotros tiene que ser una suerte de Dios de un mundo propio. Tenemos que crear cosas imitando al Creador del todo. Es más ya no Dios ¿se acuerdan de la historia con la serpiente y Eva y Adam ¿qué le dice la serpiente a Javá para convencerla? Le dice el Creador no quiere que coman de ese fruto porque Él sabe que el día que ustedes coman de eso van a conocer el bien y el mal y van a ser como Elohim y seréis como dioses. Es loquísimo eso. Ahora entonces si yo entiendo de verdad de qué estoy hablando cuando digo Dios en vez de discutir existe o no existe sin saber de qué hablo entonces tomo la idea porque tiene que haber un autor del programa o al menos intuyo un autor del programa detrás del programa los programas los escriben solos entonces sin necesidad de tratar de meterme en entender la mismidad la sustancia como si fuera de esos que llamo Dios que me es inabarcable y que no me va a aportar nada tengo que ver si qué se proyecta en mí y qué puedo ser yo entonces vamos a ver el programa ¿alguien de ustedes oyó hablar de sefirot? ¿la palabra sefirot? no bueno sefirot si lo vamos a traducir del hebreo al español son esferas pero eso de esferas es una representación no más por ejemplo los sabios en la Gemara hace dos mil años conocían la fisiología del cuerpo humano y no habían cortado nunca un cuerpo humano no la conocían como los médicos de hoy día que trabajan con el método científico la conocían porque tenían toda la teoría de alguna manera sabían hay algo hay algo impresionante en el Talmud si uno va al tratado de Rosh Hashanah el primer capítulo habla de cómo está compuesto todo el universo estamos hablando de la misma época estos sabios del Talmud estamos hablando de la misma época de los filósofos de la Grecia Antigua y tenían correspondencia entre ellos los sabios judíos que estaban en Babilonia y en Yerushalayim y los sabios de Grecia intercambiaban información intercambiaban conocimiento una de las polémicas más grandes que tenían era acerca de qué es lo que hay en el universo los sabios de la Grecia Antigua en aquel entonces creían que miraban el cielo y decían hay unos 5 mil puntitos luminosos en el cosmos y eso es lo que hay los contaban los ponían nombres 5 mil los sabios de Israel tienen un modo muy raro y muy loco de llegar a la conclusión de cómo llegan vale la pena estudiar ese texto lo importante es que en el primer capítulo del tratado de Arshaná del Talmud Babli la cifra de cuerpos que hay en el cosmos que proponen los sabios de Israel tiene una diferencia de algo así como 3 o 4% con la cifra que dice hoy la NASA es un número de 22 o 23 cifras no me acuerdo pero la NASA hoy día cuando dice cuántos cuerpos celestes existen dice más o menos el mismo número que los sabios de Israel hace dos mil y pico de años o sea no es que venimos nosotros somos mucho más avanzados que alguien nosotros nos caímos abajo del todo y empezamos de vuelta como desde afuera y nos perdimos en el manual de instrucciones por el camino nos olvidamos del código y yo tengo la sensación personal y por eso me dedico a lo que me dedico hace 18 años que es hacer lo que estoy haciendo ahora en muchos modos distintos yo creo que la generación de ustedes sobre todo que ustedes son los que van a mandar en este mundo dentro de 15 minutos ustedes tienen que ser capaces de entender qué es lo que hay acá de verdad porque reciben un mundo muy caótico y muy desordenado entonces por eso es que creo que es fundamental que tratemos de entender las bases del programa que gerencia la creación ese programa de pocas sentencias a partir de las cuales todo existe como es el programa de muchísimas sentencias que te crea el universo del Super Mario porque lo que hay detrás del dibujo del Super Mario y de cada movimiento del Super Mario son letras y detrás de esas letras hay números porque en la computación igual que en la programación divina que estamos tratando de elaborar a la postre las computadoras no entienden letras tampoco saben eso ustedes ¿no? ceros y unos ceros y unos al final y en el medio lenguaje hexadecimal hexadecimal quiere decir en vez de base 10 base 16 eso quiere decir que si para ser el Mario Abroz me alcanza con una combinación determinada de ceros y unos seguramente voy a poder lograr algo parecido para imaginarme el mundo en el que vivo los sabios de Israel proponen varias metáforas distintas para lograr entender cómo funciona el programa de la creación la que está en el centro de todas y de vuelta es una metáfora no quiere decir que las cosas funcionan de ese modo quiere decir que probablemente el programa tal como lo vamos a ver es lo más parecido a cómo funciona todo que eventualmente podemos ser capaces de comprender ¿se entiende esa idea? cuando yo voy a decir que hay sefirot esferas no quiero decir que hay sefirot esferas quiero decir que si yo entiendo que hay sefirot esferas estoy muy cerca de algo que en realidad tal como es realmente no tengo capacidad de comprenderlo lo más cerca que puedo llegar es ahí ¿de acuerdo? entonces alguien de ustedes yo tengo una esperanza muy baja pero bueno el péndulo de Foucault vos sí, claro se los recomiendo el péndulo de Foucault de Humberto Eco es un libro precioso y se encuentra en PDF gratis online con solo buscarlo una vez hace muchísimos años les tiene que apasionar el conocimiento tienen que querer ser sabios la metáfora con la que vamos a jugar es la metáfora de las 10 sefirot un dato muy importante en el judaísmo en la Torah en la Kabbalah y en general es una buena idea en la vida real cuando cuando tú quieres hacerle bien a alguien no le dices lo que él espera escuchar le dices lo que le va a hacer bien a él ¿la película Matrix la vio alguien de ustedes? ¿verdad qué maravilla? ustedes sí son dos generaciones después de Matrix a ver ¿quién se acuerda cuando Nio va a la pitoniza a consultar a ver si de verdad él es el elegido o no? ¿sí? ¿qué le dice la pitoniza? ¿a quién se acuerda? Nio quiere saber si él es el elegido si él es el Mashiach ¿qué le dice la pitoniza que es la que está cumpliendo el rol de profeta? ella le dice que él no es el elegido que él no es el Mashiach ¿por qué le dice que él no es el Mashiach? porque él sí es el Mashiach ¿qué? claro él es el que va a salvar él es el que va a salvar a todos él es el elegido ¿por qué él le dice que no? ella le dice que no porque si ella le dice que él sí lo que él va a hacer no es una buena idea si ella le dice que no lo que él va a hacer lo va a convertir de verdad en el Mashiach porque si ella le dice que él es el elegido él va a dejar morir a su mentón que está atrapado por los Smiths ¿se fueron? bien a Morpheus y él lo va a dejar morir y él no tiene que dejarlo morir en cambio si ella le dice que él no es él va a ofrecerse a sacrificar su propia vida no va a perder su vida y en el modo en que va a rescatar a Morpheus va a quedar demostrado que él es el único de quien se trata lo mismo pasa cuando uno es docente cuando uno es maestro uno tiene que y todos somos maestros de alguien de un modo u otro uno tiene que decir cosas que lleven a aquel a quien uno le está hablando hacia el lugar que es bueno para él no forzosamente verdades absolutas que el otro no quiera agarrar no quiera tocar un principio de la educación judía está en el libro de Mishley Proverbios y dice Hanojlanar alpidalko educa al joven por boca de su camino que una de las consecuencias prácticas de algo así es que un buen docente nunca responde a preguntas no formuladas un buen docente intenta estimular las preguntas en general y cuando se formulan preguntas intenta guiar hacia las respuestas vamos de vuelta yo sé que ¿qué le deja la frintoniza a Neo? ¿qué le deja? ¿qué le da? una galletita ¿cómo dice galletita en inglés? cookie ¿y qué le deja un programa cuando vos entras a una página de internet o algo? qué lejos que nos fuimos yo le dio la galletita para que le hiciera una brajada esa era la historia como te dan los reves cuando le vas a pedir que te lo dejen le dejó un cookie un cookie ¿mejor no? sí, sí en javascript ahora nuestros sabios proponen que hay un mazlul un recorrido en el que todo es ida y vuelta y que se llama el recorrido de las diez sefirot a cuya otra vez se desarrolla y llega a su plenitud todo lo que hay el mundo funciona de esa manera lo que nos vamos a encontrar en el péndulo de Foucault por ejemplo es que hay varios ejemplos de qué manera el sistema de las diez sefirot opera en cosas normales del mundo que conocemos nosotros vamos a ver ahora algo que es un esquema que va a parecer bastante místico pero que podemos usarlo por ejemplo para entender cómo funciona el motor de un auto o cómo crece un árbol o básicamente cualquier otra cosa en el cosmos de eso hay unos cuantos muy buenos ejemplos en el péndulo de Foucault especialmente hay hay un análisis maravilloso del funcionamiento del motor de un auto de acuerdo a este esquema que fue diseñado y escrito y explicado por gente que nunca vio un auto este lo que estás diciendo es que estamos creados a ser la causa de Dios porque tenemos la capacidad de crear y la fe todavía no estoy diciendo eso voy a decir algo parecido no voy a decir eso voy a decir que hay hay varios rangos en la creación lo que llamamos Dios es el creador de todo a partir de nada nosotros no tenemos capacidad de crear a partir de la nada en principio a veces tenemos permiso de hacerlo pero el todo no era no era un relajo no es que salió de la nada el todo no era relajo eso es una pésima traducción cristiana que tradujo todo por caos fijate que todo son dos cosas dos cosas ya es un orden todo y vos si cuando tenés dos cosas claramente discriminadas y separadas no tenés caos tenés un orden es un orden distinto es un orden que tiene que seguir evolucionando hasta tomar forma de algo en lo que funciona un motor es como un organismo vivo toda la creación entonces despacito del mismo modo que se forma un bebé en el vientre de su mamá que al principio parece tener ser un único bulto y después empieza a precisarse detalles y esos detalles se convierten en 248 órganos y cosas así y al final sale una maquinaria de una precisión increíble eso mismo pasa en todo mira ¿alguien de ustedes escuchó alguna vez un Kiddush de Erev Shabbat viernes de noche? en el Kiddush de Erev Shabbat nosotros decimos y hablamos del séptimo día del día 7 de la creación dice Ayerbará Elohim Laazot ¿mejor? ¿qué quiere decir Ayerbará Elohim Laazot? Ayerbará Elohim es fácil que creó Elohim que creó Elohim Laazot que creó Elohim para hacerlo o sea que hay una creación primero y en algún momento con esa creación hay que hacer algo es como que la creación está en una etapa de materia prima a la que nosotros le vamos a dar forma y le vamos a dar forma física y le vamos a dar forma con el lenguaje porque casi enseguida después de eso lo que dice la Torah es que Adam se paró y empezó a darle nombres a todas las criaturas y tal como Adam le ponía a una criatura ese era su nombre porque el nombre refleja habla de qué es lo nombrado el nombre de alguna manera es un código que identifica lo nombrado el nombrado entra dentro del nombre como el agua dentro de un recipiente el esquema que proponen nuestros sabios de cómo todo se desarrolla vamos a decir que este tiene la tinta el dibujo es así voy a dibujar círculos como si fueran esferas y ustedes acuérdense de verdad que no hay esferas son una representación diálogo es más lo que voy a dibujar es de arriba hacia abajo porque de arriba hacia abajo es más fácil de entender pero la representación de verdad es una esfera dentro de otra como las muñecas rusas es una dentro de otra y cuanto más adentro estamos más sutil y más abstracto es a lo que nos referimos que acá lo vamos a dibujar arriba y cuanto más afuera estamos más cerca de lo material y de lo opaco y de lo denso y de lo múltiple estamos dicen nuestros sabios que todo empieza en la primer sefirá que se llama Ketra ¿no son como los chakras? no son como los chakras se relacionan con los chakras chakras son siete y son de alguna manera si entramos en eso sí nos fuimos pero de alguna manera son vestimentas sobre la sefirot se acercan mucho más a la condensación o sea al mundo de lo físico y esto está por dentro de eso la primer sefirá se llama Ketra ¿qué quiere decir Ketra? muy bien en realidad si quisiéramos profundizar un poco en esto cosa que no vamos a hacer ahora descubriríamos que hay tres coronas en realidad hay hay tres hay tres movimientos iniciales que dan lugar a todo proceso creativo que es lo que empezamos a hablar hace un rato en el caso de nuestro esquema esas tres coronas que una se inviste en la otra por eso una está dentro de la otra dice así la primer corona se llama Emuná ¿qué quiere decir Emuná? lo traducen por fe más bien porque esperanza viene a ser ticó pero la palabra fe claro si ahora te pregunto ¿qué es fe? hicimos un intercambio de palabras porque no vas a poder contestar ¿qué es fe? ok ¿alguien sí? tengan mucho cuidado porque nos enseñaron a hablar en lo que se llama metalinguajes palabras que no nos dicen nada de nosotros mismos y eso es lo que mi abuela Fanny llamaba engaña pichanga porque hablamos y nos convencemos a nosotros mismos de que estamos diciendo y sabemos lo que estamos diciendo pero después tenemos que explicar la palabra que dijimos y estamos fritos no sería creencia y adoración ¿no? ok adoración no sé adoración es una práctica que viene después pero creencia puede ser sí cuando yo quiero crear algo yo empiezo por creer que es posible por tener emuná ahora miren que notable porque la palabra emuná tiene una de las raíces más interesantes de todo el idioma hebreo que da más o menos para todo que ni siquiera entra acá bueno la natural perversidad de los objetos inanimados es que depende de mi contexto usa la palabra fe lógico sí pero está bien a ver o que si no cambia o sea por ejemplo si estás creando a mí si tengo fe que va a funcionar es que tengo esperanza que va a funcionar pero no es lo mismo tengo fe en el sentido religioso ok por eso es muy confusa la palabra fe pero si no me hagan la palabra de emuná es mucho menos confusa ahora vamos a ver de dónde viene y a dónde va yo quiero crear un mundo yo Daniel quiero crear un mundo cuando yo quiero crear un mundo tengo que empezar por tener fe de que es posible crear un mundo tengo que tener emuná el que tiene emuná fácilmente puede esforzarse y buscar las herramientas y el conocimiento necesario para convertirse en un amán con las mismas letras que es un artista o un artesano que va a saber hacer la o manut que sale de la misma raíz que es el arte necesario para crear lo que quiere crear y que lo va a cerrar todo eso cuando está completo lo que quiere hacer todo el proceso va a recibir el amén el consentimiento de todo lo que hay y todo eso viene debajo de emuná todo eso es de emuná la fe la fe en el sentido hebreo de la palabra es una fe que te lleva a fabricar que eso es lo que crees que te lleva a crear un mundo a partir del mundo en que eres sin emuná no hay nada pero cuando yo tengo emuná ¿saben lo que me pasa después? yo tengo emuná de que puedo crear un mundo ¿amén no era como juntar como lo espiritual con lo que amén qué cosa? amén ¿amén? sí es decir el paquete entero lo cierro y funciona tengo un ecosistema completo asiento cuando yo tengo emuná pongan por caso queremos crear un mundo ya tengo fe en que el mundo que yo quiero crear puede ser creado lo primero que me pasa antes de ponerme a trabajar a lo loco y ni siquiera antes de pensar los pasos que voy a dar me siento en mi sillón favorito me sirvo un whisky y pienso wow qué buenísimo que va a estar ese mundo que voy a crear las cosas que voy a poder hacer ahí me voy a crear unas cascadas preciosas que caen así que pasan cerca de donde yo vivo voy a crear árboles frutales voy a crear cosas me deleito con la idea ese deleite es fundamental porque me va a servir de motor si no me resulta deleitable si no me parece que voy a disfrutar muchísimo de ese mundo que voy a crear entonces para qué lo voy a crear la segunda de las coronas se llama no lo vamos a escribir porque nos va a tomar mucho tiempo se llama Ta'anuk Ta'anuk quiere decir deleite yo primero tengo fe en que puedo crear un mundo ahora me estoy deleitando con todo lo bueno que va a estar ese mundo y ese deleite me da ganas me da voluntad me da razón razón es la tercera de las coronas cuando yo tengo razón entonces puedo salir por fin salgo al ruedo y empiezo a trabajar entonces del Keter voy a pasar a la segunda sefira las diez sefirot se pueden representar por ejemplo en la forma del cuerpo humano porque la Kabbalah dice que la forma del cuerpo humano es la forma que tiene el universo todo es un modo de decir que el ser humano es el prototipo de todo lo que hay la especie más alta que todo lo demás fue creado de efectos de que los hombres y las mujeres hagamos cosas en este mundo cuando represento este esquema en el cuerpo humano el Keter está como toda corona por encima de la cabeza no está a mi alcance de verdad todo lo que ocurre en la dimensión de Keter es supramental a mis efectos no puedo no puedo tener conciencia clara yo de lo que ocurre en la magnitud de la dimensión de Keter pero cuando bajo el primer escalafón ya estoy en mi mente y mi cerebro está dividido en dos hemisferios como ustedes saben y la Kabbalah lo llama Jojma al hemisferio derecho y Binah al hemisferio izquierdo Jojma quiere decir todos ustedes estudiaron también alguna vez teoría de conjuntos ¿verdad? ¿se acuerdan? bueno hay dos modos de definir conjuntos ¿verdad? ok un conjunto se puede definir por deducción o por inducción por deducción quiere decir del todo hacia las partes por ejemplo yo te digo el conjunto de los números naturales y tú ya sabes que estoy hablando del 1 2 3 4 y así para siempre sin necesidad de que para decirte el conjunto de los números naturales yo empiece diciendo 1 y me quede acá parado contando y pasado mañana vienen por aquí me ven en un trillón 450 mil millones y sigo y todavía no te di todo el conjunto de los números naturales Jojma piensa deductivamente toma el todo y luego empieza a buscar las partes Binab es analítico en vez de analógico y lo que hace es lo opuesto hace lo que en matemáticas llamamos una inducción incompleta que en matemáticas se usa la trampa de la inducción completa es decir si es así hasta N para todo N más lo que sea va a seguir siendo así Binab pretende hacer inducciones completas ¿de qué manera? por ejemplo Jojma se equipara con el polo masculino Binab se equipara con el polo femenino en cualquier orden de la creación el polo masculino por ejemplo pone en una gota de algo un montón enorme de información codificada y se lo da a Binab Binab agarra esa gota llena de información y al cabo de unos meses te da un bebé entero una persona viva entera con todos sus órganos todo eso en realidad estaba previsto en una gota con información pero hacía falta que el lado analítico el lado femenino lo críe y lo lleve a su nivel máximo de detalle de modo útil entonces tenemos Jojma y tenemos Binab son dos dimensiones puramente mentales no sucede nada de allí y al ser mentales todo lo que ocurre ahí no es medible porque no hay cantidades en lo mental entonces está por encima de lo medible ahora una vez que yo tengo las primeras tres sefirot Jojma y Binab de alguna manera tengo una idea porque acá ya sé lo que quería crear y estoy entusiasmado por la idea de crearlo acá lo veo como un todo y entiendo que es posible acá ya tengo un análisis de sus partes ¿si? bien entonces una vez que tengo análisis de sus partes empiezo a bajar de nuevo ¿por qué tú no es que es el error de la vida? claro pero ¿por qué en el dibujito que tengo acá este entre uno y otro tiene como letras por ejemplo entre Keter y por encima tiene una G y así si esto estuviera siendo la primera clase de un curso que va a durar 30 clases llegaríamos a la clase 10 o 11 a eso como esto es solamente una invitación a que conozcan otro modo de ver las cosas todo eso que estás preguntando y muchísimo más está en mi canal de YouTube hace 18 años que enseño de esta manera este tipo de cosas pero no sé es una introducción muy básica les dije al principio todo se puede explicar todo la teoría del todo puede explicarse adentro del sistema de la 10 sefirot acá vas a encontrar todas las letras todos los números todos los colores todo lo que hay en la creación ahora estamos intentando solamente dibujar las líneas básicas de algo que puede ser el programa de la creación porque una vez que tengo las tres dimensiones mentales tengo que preparar el mundo físico tengo que preparar mi capacidad de entenderme con el mundo físico igual que cuando yo entro a un juego en una consola tengo que entender si mi personaje va a ser de los buenos o de los malos a qué se va a dedicar si tiene que matar a muchos con qué los va a matar y todavía cuando yo estoy tratando de entender eso no estoy haciendo nada estoy solo alistándome se entiende eso ¿verdad? como quien se entrena antes de salir a correr o hace un ejercicio de respiración antes de pararse a hablar una hora y media porque si no se va a caer entonces después que pasamos de los planos mentales vamos a pasar a los planos actitudinales donde yo voy a definir quién voy a ser o cómo se va a conducir mi mundo entonces voy a hablar de cualidades y de cosas que es posible medir después que tengo las tres sefirot mentales bajo las cualidades y tengo así represento en el brazo derecho la sefirot de Gésed la palabra Gésed se traduce en general por piedad pero como estamos en algo muy 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 genérico antes de ser piedad es meramente voluntad de dar es voluntad de entrega el Gésed y el Gésed que es voluntad de entrega como vivimos en un mundo dual porque hay cuerpo y alma y hay material y hay material y vemos cielos y vemos tierra etc cada quien debe tener su contrapeso y algo que haga equilibrio de modo que así como tengo voluntad de dar en Gésed tengo su contrapartida que la represento en la mano izquierda que se llama Geburá que es vigor o rigor Geburá le pone límite a la voluntad de dar le pone límite al Gésed porque Geburá tiene deseo de recibir y aparte de tener deseo de recibir quiere asegurarse que lo que está dando el mundo mío que yo estoy creando que va a querer dar tiene que seguir vivo no puede dar hasta el punto que se agote y se vací es fácil representar eso en la vida real de la gente ¿se entiende? hay gente que no da nada y y está siempre como apretado con lo que tiene y hay gente que da demasiado hasta el punto que parece tonto porque da todo lo que tiene y se queda sin nada hay que lograr un equilibrio entre ambas cualidades y ese equilibrio se da en la Sefirá de Tifet no estoy escribiendo porque si no nos va a llevar muchísimo más tiempo pero esto mañana de mañana va a estar en YouTube también como está la clase que de alguna manera es introducción a esto mismo que hice hace dos días acá con otro grupo y hablando de lo mismo pero de otro punto de vista eso subió hace 3-4 horas acá tenemos entonces la Sefirá de Tiféret que la asociamos con el plexo solar cuando la ponemos en el cuerpo humano si ustedes se dan cuenta obviamente Tiféret va a tener que ser el fiel de la balanza va a tener que ser el resultado de que haya la armonía entre el Gesed y Geburá y la palabra Tiféret en sí misma quiere decir esplendor yo asocio a Tiféret cosas como la armonía la salud el juicio justo todo lo que tiene que ver con un mundo del equilibrio un mundo sano la salud la medicina se asocian con Tiféret también la verdad se asocia con Tiféret también el punto del equilibrio perfecto en el cual puedo ver un mundo exacto tal como es Tiféret pasamos una vez que hemos definido actitudes pasamos a lo que se llama las herramientas de trabajo pasamos a las herramientas de trabajo que en el cuerpo humano las represento en las piernas en la pierna derecha represento la sefirá de Gretzaj y en la pierna izquierda la sefirá de God y esto se empieza a parecer mucho a la vida real les sugiero atender especialmente a estas dos porque es donde actuamos cada una de ambas tiene tres sentidos distintos que se combinen y juegan entre sí ¿qué quiere decir Netzach? ¿alguien sabe? de Gretzaj no ahí tenés una lamed que en Netzach no hay de Ganar Ganar victoria Nitzachon Lenatzeach ¿Najon? si no Netzach Lenatzeach dicen los israelíes este Netzach es victoria pero ¿cómo digo yo cuando le digo a alguien que algo va a ocurrir por toda la eternidad? le digo que va a ocurrir la Netzach que de alguna manera sigue siendo victoria pero es victoria sobre el tiempo la Netzach es para siempre y como en este mundo en principio no hay cosas que sean para siempre cuando yo digo que algo es Nitzchil que algo es la Netzach lo que estoy diciendo es que ese algo vence las limitaciones del tiempo sigue siendo victoria y hay un tercer sentido ¿alguien trae yo algún capítulo de Tehilim alguna vez? ¿de qué? seguro que sí pero Tehilim los Salmos no importa es un libro interesantísimo lleno de secretos hay muchos de los Salmos que empiezan diciendo la Menatzeach y no se refieren al victorioso en la guerra se refieren al director de la orquesta un director de la orquesta es un Menatzeach y la acción que hace se llama Nitzuach o sea que la victoria y la perpetuación de la victoria tienen que ver con tener una orquesta o sea tener muchos muchos elementos distintos que suenan diferente y hacerlo sonar en armonía ¿si? eso te genera victoria eso te hace ser el que está manejando esa suerte de mundo compuesto de instrumentos o compuesto de lo que sea que se vaya a componer el mundo que estamos creando y del otro lado en paralelo tenemos una sefirah de Jod que Jod tiene que ver con Jodaya ¿qué es Jodaya? ¿alguien sabe? Jodaya es cuando yo le digo Toda a alguien estoy diciendo gracias Jodaya es gratitud pero Jod es también Jodaya con Aleph que es reconocimiento cuando yo digo alguien me dice vos te comiste esos chicles y yo digo animo de reconozco que me los comí eso también es Jod y por último Jod sale de la raíz de Hed Hed quiere decir eco reverberación el lenguaje de la generación de ustedes resonancia ¿han oído hablar de resonancia? todo el mundo habla de resonancia de que todo resuena en todo mejor el efecto mariposa ¿sí? saben de qué estoy hablando ¿no? bien eso es la sefirah de Bob que vence ¿qué cosa vence? vence el espacio mensaje vencía el tiempo el eco es un modo de darle al espacio porque yo hablo acá de un modo tal que se me podría escuchar solo desde ahí pero si mi voz rebota ahí va para allá y va para allá y va para allá y va para allá le estoy ganando al espacio con algo que no tenía la capacidad de hacerlo me estoy sirviendo del espacio para fundamentar el mundo que yo estoy creando naturalmente cuando yo termino de hacer esto tengo que encontrar otra vez un punto de equilibrio un punto de concentración y hasta acá todavía no hice nada eso es lo importante hasta acá todavía estoy diseñando actitudes porque en realidad Netzach y Bob se van a reunir en la sefirah de Yesod que quiere decir fundamento que es a donde de alguna manera podemos imaginarlo en el cuerpo humano representamos la sefirah de Yesod donde están los órganos sexuales del hombre y de la mujer el punto en el cual se concentra toda la energía para dar lugar a algo nuevo para crear una unión para crear un nuevo ser para lo que se llama crear una realidad nueva recién después de esto yo voy a ocuparme de crear una realidad nueva y la realidad nueva va a ocurrir en la última de las sefirot que se llama Malhut reinado muy a grosso modo podríamos decir que técnicamente somos enviados a vivir nosotros es Malhut solo que tenemos que hacer todos estos procesos por dentro si queremos crear nuestro mundo de modo cabal hasta acá lo he explicado muy 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 en el aire ¿se entiende? sí bien ¿en qué parte del cuerpo está Malhut? así como Keter está encima de la cabeza Malhut está entre los pies en la tierra Malhut representa la proyección física última en la que tú crees y en la que te apoyas tú no crees que tienes como estar en este mundo si desapareciera el piso de abajo eso es Malhut eso es lo que tienes para apoyarte yo no sé si la generación de ustedes alguna vez vio dibujos animados por ejemplo había un pajarraco de Harry Barbera un cuervo que se escapaba siempre de un coyote que lo quería ¿se acuerdan de eso? ¿se acuerdan? ¿tienen en la cabeza la idea de el cuervo corriendo y el coyote persiguiéndolo? en general ¿qué pasaba ahí? o sea corre el cuervo corre el coyote corre el cuervo corre el coyote hasta que qué no me acuerdo de eso yo me acuerdo de la escena del coyote que llega al final de la meseta y después de la meseta viene un abismo terrible no el coyote el cuervo y el cuervo sigue corriendo ¿y cómo sigue corriendo si se le terminó el piso? ¿cuándo deja de correr y se cae? ¿cuándo? cuando mira para abajo cuando mira para abajo de alguna manera crea el abismo para él porque cree en el abismo porque ve el abismo sus ojos le dicen acá hay un abismo caete pero mientras sus ojos no le dicen acá hay un abismo caete no hay un abismo estoy corriendo hay infinidad de cosas que no hacemos porque suponemos que es imposible o porque nos vendieron que es imposible pero que sin embargo si por un instante nos olvidáramos que es imposible las haríamos sin problemas está lleno de ejemplos de eso en la vida acuérdense porque de vuelta a ustedes les han contado versos a la generación de ustedes y los que les van a contar todavía y a la postre ustedes tienen que diseñarse sus propios mundos y ahora la ensalada de criterios es caótica por completo vivos en un mundo más caótico que nunca la gracia es que sabíamos que eso iba a ocurrir y está escrito que eso iba a ocurrir y está escrito que para estas generaciones lo que está pasando tiene que pasar si entran a mi canal hay una lista de reproducción en mi canal que se llama vivir la crisis en la comunidad de Torá donde hay 30 o 40 videos de cosas que hemos elaborado y estudiado e investigado desde que empezó la historia del corona y que y que caramba sirven para ganar tranquilidad y definir rumbos propios en realidad Moshe estaba muy entusiasmado en que viéramos cartas ahora como las cartas del tarot original antiguo responden a las sefirot yo tenía que llegar hasta acá antes de mostrarles cartas de tarot porque si no vengo como un tarotista y no es el caso Jaberim después de de tanta teoría pasada rapidito solo porque mi amigo Moshe quería que sacáramos cartas de tarot hemos hablado en abstracto acerca del sefirot ahora les voy a proponer primero les voy a contar qué cosa es esto allá por el siglo once doce trece la aversión contra los judíos en Europa era muy fuerte y por esos tiempos se creó la inquisición y en algún punto empezaron a quemar vivos a los judíos o a todo quien pareciera judío o a todo quien tuviera algo que ver con judaísmo y los sabios de Israel en esos tiempos hicieron hicieron muchas cosas para intentar salvar el conocimiento que tenían consigo lo representaron en una enorme cantidad de metáforas distintas por ejemplo ¿alguien de ustedes leyó el quejote? pasaron completo bueno vale la pena leerlo completo el quejote es un clásico de lo que les voy a decir ahora Miguel de Cervantes Saavedra era un anus o sea era un judío escondido como tantos otros que se habían convertido en el catolicismo para salvar la vida y era un judío que sabía mucho era un estudioso era un cabalista probablemente y dejó sellos por todos lados dejó rastros para mandarnos estudiar cosas entonces por ejemplo esto lo conté hace dos días pero es la anécdota más linda que tengo para contar de esto en el quijote en la segunda parte del quijote Sancho Panza ¿se acuerdan de Sancho Panza? es gobernador de la insula de Barataria y es el supremo juez del lugar y hace un juicio y hace un juicio que el modo en que está explicado ahí en Don Quijote no voy a contar todo el juicio ahora porque está en el video de hace dos días que subió hoy pero todo el texto del juicio está traducido literalmente de un juicio que aparece si la memoria no me falla es el tratado de Shvot en el Talmud de Babilonia estamos hablando de una época que todavía copiábamos libros a mano o sea muy poca gente tenía acceso a esos textos en discursos distintos de Don Quijote y Sancho Panza hay traducciones literales de fragmentos del Zohar que en esa época era mayormente transmisión oral solo los grandes estudiosos llegaban a eso hay muchísimos libros en la literatura clásica española y de otros países de Europa que en realidad son intentos de judíos de disfrazar el conocimiento para que no se pierda y para no terminar en la hoguera en algún punto algún grupo de sabios decidieron hacer esto hacer un lenguaje pictográfico un lenguaje que se vale de dibujos de formas de colores muy 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 precisos en una serie de ilustraciones que reunieran para quien entendiera el código reunieran todo el conocimiento de la cabalada que querían transmitir o al menos el core el núcleo importante de ese conocimiento lo que lo que ocurrió es que para pasar desapercibidos ante la iglesia por un lado naturalmente pusieron en las cartas muchas cruces y cosas por el estilo y por otro lado acompañaron esto de el juego de cartas de cuatro palos que hoy día conocemos para el póker 56 cartas y lo llamaron baraja ¿a qué le suena la palabra baraja? baraja era la baraja que les permitía estar estudiando torá o estar estudiando cabalada o estar haciendo lo que fuera pero cuando aparecía el cura que venía a vigilarlos estaban jugando a las cartas y el cura no podía intuir que entre las cartas estaba la torá que estaban estudiando ¿se entiende la idea? se escondieron un montón de conocimiento en esto y eso ocurrió con el primer tarot conocido como el tarot de Marsella original del siglo XIII algo así hoy día Camuán que es un heredero de quien lo imprimía allá en el siglo XIII en sociedad con un chileno que se llama Alejandro Jodorowsky que quizá alguien ustedes ya ha oído nombrar rescataron el diseño original y los colores originales del tarot de aquellos tiempos y lo imprimieron otra vez y es este que tengo en la mano mucho después de eso mucho después de eso hubo quienes empezaron a usar el tarot como herramienta de adivinación caso de que sea posible adivinar algo de verdad en este mundo y empezaron a fabricar otros tarots que respondieron a otras formas de fe de todas las sectas que florecieron en la Europa del siglo XIV y XV en adelante entonces los Rosacruces hicieron su propio tarot y estos los otros y estos los otros y cada uno puso en las ilustraciones los propios significados místicos que querían transmitir pero el sentido original del tarot a mi humildísimo entenderte hace unos cuantos años de estudio es un libro de Kabbalah es un libro de la vida hecho en dibujos y que me han enseñado de modo mucho más fácil esto que traté de mostrarles aquí te les propongo un viaje rápido el día de la estructura de la Sephirot como toda cosa en este mundo es ida y vuelta todo todo es vibración todo es resonancia así como en el sueño de Jacob que comentábamos hace unos minutos los ángeles no es que suben no es que bajan los ángeles suben y bajan suben y bajan suben y bajan todo late todo vibra en este mundo eso hoy día lo saben los físicos cuánticos también que en su último y el más probable de todos modelo del todo teoría del todo que explica todo el cosmos lo que tienen es una representación según la cual todo ya ni siquiera es átomos todo son cuerdas que vibran al modo de las cuerdas de una guitarra y las vibraciones es lo que se transmite y resuena de una a otra cosa y de eso está hecho esta mesa vamos vamos a jugar el tarot nos propone una aproximación a la Sephirot práctica una una proyección que se traduce en términos humanos como esto es un esquema de todo lo que hay naturalmente qué es lo que vemos va a depender de dónde estamos quiere decir cuando yo estoy mirando el mundo desde abajo del todo que en realidad quiere decir desde afuera del todo no voy a poder ver el Keter porque el Keter es inaprehensible cuando yo estoy para representarlo de alguna manera cuando yo estoy en el nivel máximo de densidad cuerpo cuerpo opaco el Keter que no tiene medida ni tiene manifestación sensorial cualquiera y ni siquiera es atrapable en nuestro raciocinio no lo veo entonces veo 10 Sephirot entre las cuales el Keter en realidad no lo veo pero veo Daat que es el conocimiento es donde me pongo la estifilín de la cabeza es el punto de contacto entre las dimensiones mentales de todo y las actitudinales y las medidas en cambio como miro desde arriba veo el Keter y no veo Daat no importa quédense con eso porque vamos a empezar en realidad cuando no veo Keter la primer sefira es hojma mental si con yo veo eso en el tarot lo que tengo es un primer arcano una primera carta que se llama el mago si lo traduzco al español Le Botteleur en el original francés el mago ustedes lo van a ver ahora tiene arriba de su mesa todas las herramientas necesarias para inventar un mundo para hacer lo que quiera tiene todos los componentes mágicos para hacer lo que decida proyectar solo que no sabe qué hacer con ellos porque el mago está en hojma el mago está al nivel del todo pero el mago no tiene conocimiento de las partes de ese todo ¿se entiende la idea? si el mago está en la sefira de hojma cuenta con todos los ingredientes de la sabiduría pero si ustedes están mirando se fijan está mirando para la izquierda está esperando que alguien le sople como en un escrito como en un examen está esperando que alguien le diga qué hacer con esto el tipo está parado en el escenario tiene que hacer magia y precisa que alguien le cuente cómo hacer magia porque está ahí tiene todo pero no sabe le falta el manual de instrucciones le falta el programa el programa viene cuando pasamos a Binah al lado analítico de la vida donde están de verdad los manuales de instrucciones y si se fijan él está mirando para la izquierda si pusiéramos una carta al lado de la otra veríamos que él está mirando el libro el libro que tiene la sacerdotisa que es la sefirah de Binah naturalmente esto es importante estamos haciendo un paseo absolutamente básico donde estamos dedicando un par de minutos a cada carta en realidad si ustedes entran quien quiera pedírmelo soy Daniel Hinnerman en cualquiera de las plataformas hasta en TikTok hasta en TikTok pero no me escriban en TikTok porque entro muy poco no importa si alguien de ustedes va a entrar en algún momento a mi curso de Tarot que así se llama va a ver que a cada carta le dedico por lo menos dos o tres horas ahora le estamos dedicando dos o tres minutos o sea que nos vamos a pasar por alto un montón enorme de detalles pero estamos en la sustancia la sacerdotisa que tienen ahí ella le muestra el libro y ella a su vez está albergando algo que tiene que nacer porque si se fijan atrás de ella hay un huevo que representa algo que se está preparando para revelarse para hacer algo más porque es Binah es la madre de todo lo que hay de Binah va a salir todo el mundo cognosible se llama Emkol Hai madre de todo lo vivo y lleva las cosas a nivel de análisis por eso ella tiene el libro ahora una vez que el mago cuenta con la sacerdotisa y su libro tiene el poder de empezar a hacer cosas y así llega al tercer paso que es la sefirad de Da'at Da'at quiere decir conocimiento conocimiento en hebreo no es conocimiento en español está escrito con la palabra Da'at con el verbo la Da'at dice y conoció a su mujer con un tipo de conocimiento que hizo que Jabá quedara embarazada conocimiento es conocimiento vital e íntimo es conocimiento completo es hacerte uno con lo otro eso es conocimiento eso es Da'at es el Da'at acá el Tarot está representado por nuestra vida de la emperatriz la emperatriz es la que está bien jojma y miná papá y mamá pensaron hicieron ahora hay que hacer que todo eso funcione hacia abajo que funcione hacia el mundo real ¿si? hacia donde ocurren las cosas porque en el mundo del pensamiento no hay eventos hay ideas y esto lo tenemos que llevar al mundo de los eventos cuando llegamos a la reina ya hay elementos de poder hay un cetro real que no lo precisa para nada pero que lo tiene porque es todo el símbolo y hay un águila ahora ¿qué le pasa a ese águila? la reina la reina ¿es bidimensional o tridimensional en el dibujo? la reina el águila ¿tri? ¿y el águila? bien entonces la reina tiene al águila encerrada en un espacio bidimensional es el mejor modo de encerrar algo en este mundo imagínate hay películas que han hecho eso muchos años detrás pero encierras a alguien en un dibujo eras tridimensional ahora te dejo guardado en dos dimensiones también es preciso es un águila en potencia es una representación del poder que tiene pero no es un águila que pueda volar porque está encerrada en dos dimensiones mejor porque no es necesaria el águila lo que tiene que hacer daat que por eso es la reina es y fíjense que la reina viene antes que el rey y ahora enseguida vamos a ver que el rey lo primero que hace es hacerle caso a la reina pero lo que tiene que hacer el águila este es solamente mostrarse es que todo lo que viene después sepa que hay una instancia de poder que va a cuidar de que todo sea hecho de acuerdo al plan pero no tiene ningún elemento práctico con el que trabajar y hasta aquí tenemos las dimensiones mentales pero de las mentales vamos a pasar a las actitudinales cuando yo quiero crear un mundo como decía como decíamos hace rato largo empiezo con el mago el mago ve todos los elementos con que cuenta con todo esto que tengo o parte de ello yo quiero crear un mundo no sé cómo se hace entonces Binah va a analizar la situación en Binah en la sacerdotisa que vimos en un par de minutos me voy a ver encontrado con que tengo un libro que explica si mezclas este ingrediente con este ingrediente te va a dar tal cosa y así vas a ir construyendo lo que querés cuando llego a Daat ese conocimiento ya es específico y se convierte en una instrucción para el mundo de las medidas y de las emociones y de las actitudes entonces cuando llego a la sefirah de Gésed me voy a encontrar con el rey dijimos que la sefirah de Gésed representa la voluntad de Daat el rey es el que tiene el tesoro el rey es el que va a repartir presupuestos para todo lo que haga falta en el mundo que yo estoy creando el rey es el que tiene todos los recursos consigo pero no forzosamente sabe qué hacer con ellos porque el rey es Gésed es toda voluntad de dar y como se dan cuenta ahí como el rey sabe de dónde viene y a dónde va y tiene las órdenes que le da Daat que es su mujer la reina que está por encima de él si se fijan el rey está muy incómodo ahí se dan cuenta tiene un trono pero no está de verdad sentado en el trono está parado en una posición muy extraña va a precisar en unos pocos minutos va a precisar que alguien le haga un masaje y si miran como tiene el cetro agarrado tiene el cetro agarrado en una posición en la que encontrará a alguien que pueda estar mucho rato así y sin mover el brazo y sin bajarlo es todo muy es todo muy precario el rey no se siente muy rey el rey quisiera saber qué es lo que le toca hacer con el tesoro que guarda tiene el águila que le dio su mujer pero la tiene abajo del trono la tiene como por si pasara algo el águila es el símbolo de poder aún más que el león porque el águila vuela y el águila le puede ganar a un león en una batalla la representación del águila es que el poder está ahí pero no es para ser ejercido es para que todo siga fluyendo exacto como se debe y el rey entonces como no sabe qué hacer con los recursos que trae porque tiene pura voluntad de dar precisa se encuentra el rey también está mirando como el mago está mirando para la izquierda porque quiere ver al sacerdote el sacerdote es el hombre del libro él es tan guirá está en el vigor rigor que si se dan cuenta viene de Biná ¿verdad? por eso el sacerdote está debajo de la sacerdotisa que estaba en Biná ¿sí? ¿me siguen? el sacerdote como ustedes pueden ver en la carta tiene un montón de gente levantando la mano y pidiendo todos los aspectos de la realidad de mi mundo piden recursos y el rey obviamente no sabe qué hacer con eso pero el sacerdote que viene del libro de la sacerdotisa él sí sabe si ven con la mano le hace señas al rey para mostrarle a quién darle qué cómo administrar el presupuesto y a su vez naturalmente como él es el hombre del libro él es quien le da instrucciones a todo el pueblo por eso el pueblo está congregado alrededor de él y eso se hace en Geburá porque Geburá es todo lo que pone límites es todo lo que puede generar por ejemplo una disciplina ¿sí? y entonces cuando yo tengo el presupuesto para cada elemento de mi mundo te están dando una carta el presupuesto para todos los aspectos de mi mundo y ya tengo el libro y el sacerdote que me explica cómo utilizarlo el sacerdote en el sentido clásico del término acá en el tarot tampoco hay religiones el sacerdote es el hombre del libro y el que sabe esa es la representación el que sabe el que sabe qué hay que hacer con esto así como la sacerdotisa era la que tenía el libro y sabía qué hay que hacer con todo lo que tiene el mago el mago se florea de que tiene todo pero el mago solo así es en la vida en general también el hombre solo sin la mujer que le diga qué hacer con lo que tiene suele estar un poco perdido entonces cuando logramos ese equilibrio en que el rey tiene todo el tesoro y sabe cómo administrarlo llegamos a la necesidad de Tiferet en Tiferet yo lo que quiero es encontrar equilibrio salud armonía justicia eso es la necesidad de Tiferet entonces me voy a encontrar con una carta que se llama el enamorado en Tiferet en el enamorado es cuando la realidad del mundo que yo estoy creando ya es presentable ya hay una idea que tiene sentido que es descriptible de modo completo y que por coincidente se la puedo presentar la puedo presentar en sociedad ahí tengo dos más y hay una representación de un ángel ahí arriba que es tomado de la idea de Cupido entre los griegos un ángel que está pegando el flechazo pero el enamoramiento el enamoramiento parece ser de lo que estoy creando porque hay dos que que me están haciendo así en el hombro me están animando y en realidad el protagonista del juego está solo tiene solo el flechazo del ángel tiene aquello que te va a mandar a seguir para adelante porque a partir de este punto a partir de Tiferet de verdad vas a estar creando algo en la acción mandamos Tiferet para ahí Tiferet entonces por eso hay un sol por eso hay un ángel por eso hay luz porque Tiferet es el esplendor ya tengo un mapa de cómo voy a hacer este juego ya en el mago supe con qué cuento en Biná supe cómo usarlo en Gesset dispuse el tesoro en Gurá dispuse cómo se va a repartir el tesoro cómo se van a repartir los recursos y en Tiferet puedo presentar mi proyecto puedo presentar mi mundo que todavía no existe en absoluto entonces una vez que pasó eso en Tiferet dijimos que Netsach es la victoria y que es la perpetuidad que es la victoria sobre el tiempo y que es a su vez la capacidad de la dirección orquestal dirigir todo un tinglado de muchos instrumentos distintos muchas personas distintas muchos deseos distintos muchas formas de vivir distintas y convertir todo eso en una orquesta que toca algo armónicamente entonces llevo a Netsach y tengo acá una imagen un poco extraña porque a primera vista a primera vista me voy a encontrar con un príncipe que se encontró se convirtió en guerrero y está arriba de un carro de guerra con dos briosos corceles y lleno de armas preparado para salir a la batalla pero si lo miran un poco mejor ahora enseguida van a descubrir que todo eso es medio enclenque que si yo me imagino a ese príncipe de verdad parado así arriba de un carro en el momento en que ese carro se mueva el príncipe ese se cae en el mejor de los casos adentro del carro pero lo más probable es que ni siquiera peor si miran la posición de los caballos los caballos están corriendo cada uno para un lado distinto o sea eso no funciona ahí no hay de verdad un carro de guerra guiado por caballos hay la idea de un carro de guerra guiado por caballos que está a mi disposición que estoy armado porque es en potencia es para que no me crea que yo no estoy saliendo a la guerra con solo haber diseñado el mundo yo tengo que preparar todo en UNETSAJ voy a tener que preparar el tiempo y voy a tener que preparar la diversidad por aquello de la dirección de orquesta y voy a tener que verme así voy a tener que verme valiente corajudo con ganas dispuesto a vencer pero eso no quiere decir que sea de verdad que estoy saliendo a ninguna guerra ahora una vez que en UNETSAJ yo estoy venciendo venciendo el tiempo estoy poniendo el mundo que yo estoy creando le doy tiempo y no solo le doy tiempo sino que lo motorizo le doy capacidad de ser victorioso y entonces voy a hold a la sefirá que la ubico en la pierna izquierda y que dije que tiene que ver con la resonancia y con la gratitud el hold que tiene que ver con la resonancia y con la gratitud me encuentro con la cualidad de la justicia con la voluntad de que haya justicia en mi mundo cuidada por una balanza que me dice que es igual a que y por una espada que asegura que haya ejercicio de la justicia después que hice equilibrio con la sefirá de Vod entonces donde estoy haciendo que todo aquello que yo planifico reverbere resuene en el resto de la realidad de mi mundo porque de acá estoy engendrando la idea de mi espacio todo lo que yo planifique hasta ahora en Vod resuena entre las paredes de lo que yo estoy creando y entonces hay un punto en el cual tengo realmente he recorrido todo lo que necesito recorrer porque ya tengo la circulación de todo lo que compone mi mundo de las formas tengo el libro tengo de las reglas que lo van a regir tengo como se distribuye todo tengo que concentrar todo el camino que he hecho hasta ahora y prepararme para convertir mi mundo en una realidad una realidad nueva y eso es lo que va a ser el ermitaño de la montaña que tiene un bastón que tiene luz pero la luz la lleva escondida dentro de su manto y que está solo y está en silencio no está ni aprendiendo ni enseñando ni enseñando ni nada nadie está en el momento ese antes de que empiece la tormenta antes de que empiece la acción de verdad está resumiendo todo lo que aprendió todo lo que aprendió todo lo que preparó todo lo que diseñó a lo largo de todo el camino que hicimos está hoy y se está aprontando para salir a donde las cosas se hacen realidad que es en la sefirada el malhut en el reinado que dijimos pero ocurre que cuando voy a sacar las cosas a la realidad o sea voy a hacer que todo esto que hasta ahora fue un universo un mundo psíquico que fui planificando yo yo ahora quiero que sea un mundo de verdad y un mundo de verdad es mucho más limitado que un mundo psíquico pongamos por caso que hablamos de un mundo de veras de materia entonces la materia es mucho más flexible que las ideas hay muchas cosas que en el mundo de las ideas me van a parecer que solo pueden salir de un modo y cuando llegamos al reinado cuando llegamos a la acción no es tan así las cosas se mueven en un sentido u otro navegan flotan parecen distintas de lo que son entonces cuando llego a malhut cuando llego al reinado mi mundo que me parecía algo tan certero tan exacto tan preciso porque en la planificación es así ahora es la rueda de la fortuna la rueda de la fortuna de la que yo me agarro porque tengo miedo de caerme porque está girando y no quiero caerme entonces caigo en la trampa de agarrarme de eso de agarrarme de algo que me hace creer que todo cambia todo el tiempo solo porque la rueda está girando y en realidad paso una y otra vez por las mismas posiciones pero como es sucesivo me cuesta mucho darme cuenta de que estoy en algo en lo que en realidad no pasa nada nuevo tengo una imagen medio terrible de ahí arriba que parece estar como cuidando que yo no me escape pero cuando yo estoy creando un mundo tengo que darme cuenta de que al momento que las cosas se hacen realidad para empezar en general se hacen realidad de modo más estrecho como yo las vi antes y segundo caen en todas las variaciones que pueden ocurrir el modo en que esto está representado es en el hecho de que la rueda de la fortuna que es algo aterrador porque yo hasta ahora sabía exacto el mundo que quería crear y de repente dependo de otro montón de cosas y de movimiento todo eso está arriba de una balsa cuando yo me doy cuenta que eso está arriba de una balsa que está navegando por un río entonces puedo respirar hondo y darme cuenta que no estoy atrapado en la rueda de la fortuna solo hace falta que salte y nade en el río y esa es la representación porque la gente la gente crea mundos todo el tiempo todos creamos mundos todo el tiempo nuestros mundos nos pintamos nos dibujamos la vida de todos distintos ni hablar ahora en esta época precisa que la mayor parte del planeta está reaprendiendo vivir y no sabiendo bajo qué condiciones y todas esas cosas hay un punto en el que yo tengo que saber que todos estos esos dibujos que están ahí cosas que despiertan miedo es todo ilusiones ópticas yo lo único que tengo que hacer cuando parece que está una tempestad terrible es fijarme donde queda la tierra firme y a partir de ahí elegir yo por qué camino camino entonces me bajo de esa rueda a la balsa y me bajo de la balsa y sé nadar en el río y eso es mal junto pero yo les dije que esto es de ida y vuelta porque todo es vibración en la Torah de ida y vuelta se dice en hebreo de ida y vuelta se dice en la que estamos acá se dice ratzó mayó así está escrito en una en una profecía de Jezkele si alguien de ustedes quiere hacer la cuenta va a encontrar que el valor numérico de la expresión ratzó mayó es 611 igual que Torah son caramelos pero está lleno de caramelos así que nos ayudan a entender cosas entonces el ratzó mayó ahora que creé el mundo yo tengo que ir hacia arriba de nuevo porque todo lo que recorrí antes si se acuerdan era en potencia ahora que hay un mundo tengo que revisitar las cualidades que eran en potencia para completar el Tikkun enmendarlas en mi mundo de verdad ¿se acuerdan que tuvimos en la sefirá de Yesod antes la anterior a Malhut que tuvimos una ermitaña ¿mejón? porque Yesod estaba en contención preparándose para salir a la acción en Malhut ahora después que yo ya he enmendado mi mundo en Malhut y empiezo a preparar todas las cualidades de que decidí adornar a mi mundo yo subo primero que nada a la sefirá de Yesod y la sefirá de Yesod tiene una carta que se llama La Fuerza compárenla en la mente con la del ermitaño el ermitaño está callado está así encogido apoyado en su bastón rojo tiene una luz pero la tiene escondida cuando yo ya di a luz mi mundo y ahora quiero dotar a mi mundo de todas las cosas buenas que planifique para él llego en Yesod a la Fuerza fíjense que belleza esa carta Yesod era la Fuerza en el ermitaño porque era todo potencia y no pasaba nada y ahora es la Fuerza que se exhibe pero no precisa ejercerse ahí tenemos ¿significa algo que tengas seis dedos en el pie? sí no me acuerdo digo pues todo significa muchas cosas cada detalle significa algo el color hay siete colores en total las cartas del Taranto el lugar en que está cada color es sujeto a interpretación pero son siete colores que tienen que ver con las siete sefirot últimas las siete de abajo cada color es una sefirá ahí es donde empieza a tejerse la idea de un libro de Kabbalah hay un diálogo entre formas números y colores todo el tiempo cuando llego a la carta de la fuerza la fuerza ya es visible porque yo ya constituí un mundo no estoy hablando constituí un mundo y ahora no necesito ejercer la fuerza porque mi fuerza se ve entonces con un gesto grácil de mis manos mando a un león abrir las mandíbulas y el tipo lo hace abrir las fauces y el león lo hace el león se somete porque león advierte la fuerza que hay en el gesto de Yesod ahora Yesod ya no es el mundo en potencia sino que es la potencia de un mundo que ya existe a la ida en la sefirá de God que si se acuerdan es la de la resonancia y el agradecimiento y el reconocimiento a la ida me encontré con la justicia porque la justicia tenía que poner que imponerse antes de constituirse el mundo tenía que haber una justicia que se vaya a imponer ahí que si se fijan la justicia está en God porque viene de el sacerdote que está en Yegurah que es el hombre del libro y el sacerdote que está en Yegurah viene de la sacerdotisa que está en Binah que es la que indica lo que hacer con el libro hacia abajo a lo largo de toda la columna izquierda del árbol del sefirot después de la fuerza entonces yo llego a la sefirah de God nuevamente la sefirah de God nuevamente ahora como mi mundo ya existe ya hay en el justicia ya hay en el reglas yo tengo que aprender a dejar de controlar y dejar de llevar yo tengo una carta que se llama el colgado el colgado Payot acepta todo si le miran la cara y miran la posición en la que está el tipo no tiene miedo de nada al tipo no lo pusieron así a la fuerza el tipo está muy contento de estar así y es como quien va caminando hacia arriba y sin hacer esfuerzo hay un punto en el cual hiciste todo lo que tenías que hacer y hay que dejarse llevar para ver cómo funciona porque entonces cuando yo sé cómo funciona y presten atención porque acá estamos de cada palabra se pueden sacar muchísimas palabras cuando yo empiezo a saber cómo funciona salgo de la sefirah de God y me elego hasta la sefirah de Metzah nuevamente una vez que en God aprendí a aceptar a dejarme llevar por las consecuencias de todo lo que he creado en la sefirah de Metzah me voy a encontrar con la única carta de Antares que no tiene nombre aunque hay gente equivocada que la llaman a muerte pero no tiene nombre no aparece ningún nombre y ahí lo que hay no es muerte lo que hay es limpieza hay transparencia hay pureza hay todo lo que está barriendo con la voz ese esqueleto son cabezas que están desconectadas y huesos que están desconectados entonces ya está muerto tengo que sacar toda la hojarasca seca que quedó de recuerdos anteriores de vidas anteriores de mundos anteriores hay que limpiar todo eso para que no hoste al buen funcionamiento de mi mundo y si se lo plantean si en vez de hablar de un mundo estamos hablando de la vida de cada quien o de un proyecto en particular de la vida de cada quien cada uno de estos pasos es fundamental porque entonces después de la sefirah de Metzah haber barrido con todos los restos de lo que quedaba me voy a encontrar por primera vez en todo el camino voy a volver a Tiferet y al volver a Tiferet por primera vez me voy a encontrar con alas pero en Tiferet no solo me voy a encontrar con alas porque Tiferet es el equilibrio y la salud y el esplendor ya estoy embelleciendo mi mundo cuando estoy en Tiferet y mi mundo anda por cuenta propia y yo ahora me ocupo de como aprendí a dejarme llevar el hod en el colgado y me saqué de encima todas las cosas que cargaba porque si eso es lo que pasó en el esqueleto de la carta número 13 que está en Metzah me saqué de encima todo tipo de rastros muertos de otras vidas de otros tiempos de cosas que uno carga ustedes son muy jóvenes todavía pero les debe haber pasado encontrarse que dos tercios de las cosas que trajeron para el viaje por ejemplo las trajeron porque sí porque no hacía falta y uno las viene arrastrando por costumbre y las lleva de un lugar a otro tantas cosas que cargamos porque sí y son la hojarasca que en Sefirah de Metzah hay que sacarse de encima para estar livianos porque después a medida que uno se va siendo adulto cada vez carga más cosas sobre los hombros y no te das cuenta y te pones muy cansado y resulta que tenés un elefante y arriba del elefante un piano y arriba del piano un obelisco y no precisás nada de todo eso lo estás cargando por costumbre y la gente se muere de esas cosas se muere de cargar de cargar recuerdos de cargar rabias de cargar frustraciones de cargar cosas que no fueron y cosas que sí fueron etcétera nadie puede sostener un mundo de esa manera pero cuando llego a ese equilibrio también que si se dieron cuenta en esta última carta teníamos dos cántaros con agua ¿no? físicamente esos dos cántaros ¿tienen sentido? hay agua yendo para arriba en diagonal cuando llego a Tiferet de retorno estoy embelleciendo mi mundo es cuando y Tiferet ya está mucho más cerca del cielo que de la tierra ya está arriba ya está justo debajo de la edad del sefirot mentales en Tiferet empiezo a darme cuenta que hay muchas cosas que yo creía que eran límites y no son límites cuando llego a Tiferet veo la luz y veo desde arriba mi mundo que está acá abajo de alguna manera la rueda de la fortuna y soy capaz de ver cosas completamente distintas revelar secretos posibles donde veía antes una muralla resulta que había una ventana y puedo ampliar mi mundo y puedo configurarlo y definirlo de modo muy superior entonces después que hago eso tengo que sacarme de encima el último peligro el último peligro es el miedo entonces por eso yo llego a la exagerada y me encuentro con esa imagen tan horrible porque esa imagen tan horrible es un satán es un satán es un diablo ok llegaste hasta acá embelleciste todo tu mundo al máximo le aplicaste todas las cualidades que planificaste ahora vamos a ver si podés sobrevivir al miedo porque solo si podés sobrevivir al miedo al espanto que te provoca eso un ser con sexualidades muy confusas con ojos por todos lados con armas un ser que te tiene atado del pescuezo como vas a ver ahí todo eso en realidad es ficción te lo están contando eso está funcionando en una pantalla eso está ahí solamente para que solamente después de vencerlo te atrevas a los desafíos que te van a permitir completar tu mundo producir una suerte de gegulada en tu mundo y esa gegulada de tu mundo va a venir cuando yo venga a enmendar nuevamente la sefirah de Gésar yo llego al Gésar pero ahora no es el Gésar del inicio que era el rey que sabe que tiene el tesoro y ya no sabe qué hacer con él no, todo eso ya pasó ya repartimos todos esos recursos llegamos hicimos el mundo nos sobrepusimos a las distintas limitaciones que nos proponía y entonces llegamos al Gésar y el Gésar se llama la maison de Dios o sea la casa de Dios a la casa de Dios se le vuela el techo y todos los tesoros todo lo que viene a sustentar al mundo que yo creé todo lo que me va a servir de comida y de supervivencia y demás vuela por los aires y yo lo puedo recoger libremente de la tierra si se fijan es más ahora después que pasé por las alas de Tiferet las alas de Tiferet eran alas espléndidas ¿se acuerdan? eran alas enormes con las que no estoy seguro que alguien pudiera volar de verdad te están dando una carta a ti con las que no es seguro que alguien pudiera volar después vimos las alas de vampiro las alas de murciélago del diablo que tampoco parecen alas para volar si miran ahora en la casa de Dios que tienen en las manos los dos personajes que están recogiendo comida gratis vuelan sin alas hemos superado el escorio pasamos el miedo ahora sabemos volar y sabemos que no hace falta alas para volar no nos sentimos limitados por las fronteras materiales de lo que hacemos porque nuestra imaginación no tiene fronteras materiales y estamos justo en el punto en que vamos a volver a la dimensión mental a ver de verdad qué hicimos con todo aquello que habíamos pensado y de qué manera ahora programamos la mente de todo este mundo para que el mundo subsista y siga creciendo constantemente ahora te va a gustar a vos porque ahora vamos a llegar a la estrella la estrella no está en Malhut está en Dada que si mirás de Dada a Malhut es una línea recta en la columna del medio o sea Malhut es la hija última de Dada la estrella en Dada ahora a la ida de la mundá tuvimos a la emperatriz a la reina alguien que está dando órdenes hacia abajo ahora cuando ya tenemos un mundo y hicimos de ese mundo todo lo que habíamos soñado hacer y ahora solo nos queda tornar lo posible y que sea altamente disfrutable porque se acuerdan que desde el principio lo que nos hizo crear el mundo es la idea de deleite y esto vale para una carrera en la vida esto vale para un negocio que voy a montar esto vale para cualquier cosa tiene que haber una dimensión de deleite y entonces como hay una dimensión de deleite ahora yo quiero que mi mundo perviva y sea sustentable sea más rico cada vez y por eso ahí en la estrella en la sefirada de Dada si se fijan ya no hay una reina que muestre poder ahora lo que hay es volcar aguas que dan sustento a todo mi mundo hay generosidad hay fluir hay agua que viene a tomar a tomar la forma de los recipientes que yo he creado para mi mundo y que es generosa y que corre todo el tiempo y fluye todo el tiempo y no es de nadie y no cuesta plata eso he llegado a Dada de nuevo y entonces de Dada ahora voy a llegar otra vez a coronar a mamá y papá Binah y Jojmah que por ahí empezó todo cuando llego a Binah estas dos cartas van a ser extrañas y las vamos a hacer rápido de todos modos el paradigma de lo femenino en Binah de lo femenino enmendado es la luna y el paradigma de lo masculino es el sol el sol pone luz en la luna y la luna nos ilumina la tierra cuando el sol no de ese mismo modo en la sefirah de Binah ahora lo que voy a encontrar es las vidas primitivas que hay en mi mundo reclamando de la luna su sustento como quien pide mamar de su mamá que lo dio a luz entonces todas las vidas primitivas van a pedir de la luna su sustento en Binah y en Jojmah ahora que tenemos pluralidad de vidas en nuestro mundo en Jojmah que es la sabiduría que voy a encontrar en el sol cuando tengo sol cuando tengo luz verdadera o sea no tengo un gritar o clamar con gritos como esos dos perros o lobos o lo que sean que hicieron antes ojo cuídenlas por favor que no se doblan este lo que tengo es ahora existencias bellas inteligentes luminosas y solidarias que están juntos sabiduría sabiduría enmendada a través de la experiencia de crear un mundo decorarlo y convertirlo en sostenible y ahora viene el gran postre el gran final porque después de Jojmah tengo que subir al Keter y les dije que hay tres coronas de arriba hacia abajo las vimos al principio dijimos que todo empieza en la de Muná que es la fe en que es posible y sigue en el deleite el Ta'anub que me va a dar ganas y se completa en el Razón que es la voluntad de verdad gracias a esos tres de arriba hacia abajo y que después pude hacer todo este recorrido ¿verdad? ahora cuando vengo de retorno tengo que enmendar de algún modo tengo que dar completitud a esas tres cualidades la primera con la que me voy a encontrar entonces es el Razón la voluntad cuando me encuentro con el Razón con la voluntad viniendo desde abajo ahora tengo pura satisfacción y la voluntad me pregunta ¿qué es lo que me falta ahora? ahora que hice todo este recorrido he construido mi mundo me he constituido en aquello que yo pedía mi mundo es sustentable he aprendido a fluir a través de él ahora lo que preciso es la unión ahora lo que preciso es reunificar partes de mí mismo armar todo el puzzle de modo que sea uno definitivamente y si se fijan en la carta del juicio la carta número 20 tenemos muchas uniones a la vez tenemos la unión de una pareja un polo masculino y un polo femenino tenemos una interacción entre muertos y vivos tenemos una interacción festiva entre la tierra y los cielos que son representación de un matrimonio también en sí mismos todos se unen todos los dos se unen en uno ahí es donde está la voluntad la voluntad de completar la unificación de todo así como la voluntad de un hombre o un místico de cualquier corriente religiosa a lo largo de la historia es volver a ser uno con el Dios que lo creó volver a incorporarse a la unidad de todo y salir de la diversidad y la multiplicidad de ilusorias porque entonces después que yo pasé por esa voluntad y ahora la voluntad es hacia arriba que quiere decir hacia adentro y esa voluntad hacia arriba que quiere decir hacia adentro estas cartas son muy abstractas porque estamos ya en la dimensión mental podríamos hablar muchas horas de cada detalle de cada una de esas cartas pero válganos como prólogo general para que quien sea curioso después pueda ahondar porque de la voluntad ahora subo al deleite al Tadanum y el deleite está lleno de biodiversidad de fuerzas y de sexualidad de sexualidad en un dibujo de pureza de inocencia que es lo más lindo que en términos de deleite puedo pedir para el mundo que se me ha ocurrido crear ¿se ve lo que digo? y entonces el deleite subo a la más alta de las coronas al keter más alto de todos que es el de la emuná pero el keter de la emuná que al inicio era incognoscible y era solamente el punto inicial creer que es posible ahora yo ya sé que es posible ahora que estoy volviendo al keter de la emuná yo he realizado esa posibilidad en mí mismo por consiguiente lo que me queda de por hacer con esa emuná es la inocencia absoluta ahora que hice todo yo ya sé que no necesito nada y entonces por eso llego a la carta que no tiene número hay una que no tiene nombre hay una que no tiene número la carta sin número es porque ya no hay cantidades suelen llamarla el loco a esta carta pero el loco no está el loco ahora entendió que quería decir ser mal el loco ahora no necesita nada parte de él es tridimensional parte es bidimensional no necesita llevar nada consigo porque sabe que él y su mundo son lo mismo sabe que todo tiempo que él se sabe él existe sabe que hay una unión perfecta entre él y la unidad de todo así que no tiene ninguna razón ni para tener miedo ni para protestar por las circunstancias ni para nada sabe que todo funciona en armonía perfecta y eso era lo que tenía que ocurrir y así llegamos a él a la culminación de un paseo vertiginoso por las cartas del tarot y por el árbol de la sefirot que espero les haya resultado interesante si lo estudian en profundidad nos resultaron fascinantes estoy convencido pero pequeñas llaves que mi amigo me regaló me regaló la oportunidad de poner en las manos de ustedes y que creo que son muy importantes siempre fueron muy importantes en estos días en este tiempo histórico que estamos viviendo lenguajes distintos y sets de metáforas de símbolos distintos que nos ayudan a pensar en profundidad son más importantes que nunca porque estamos en un momento histórico lleno de twists lleno de cosas que a primera vista uno nunca sabe qué quieren decir y todos vamos a tener que tomar muchas decisiones y a ustedes les ha tocado tener que hacer eso sin comerla ni beberla decisiones muy extremas por lo que pasa en el mundo cuando ustedes se empiezan a poner adultos espero que estas herramientas les sean entre tantas otras les sean muy útiles y provechosas alguien quiere preguntar comentar tirar algo no existe adivinar el futuro por medio de las cartas sabes lo que pasa te voy a decir lo que sí existe existe habrá cada vez habrá lo que no existe es el futuro ni el pasado lo único que existe es ahora cuando tú crees adivinar algo de alguna manera estás fijando ese algo hacia adelante las profecías de los profetas en general no de todos hay profetas que profetizan para ahora enseguida cosas que se dan enseguida pero las profecías de los profetas en general están dadas en lenguajes más o menos oscuros en lenguajes que admiten muchas interpretaciones posibles de modo que nosotros podamos llevar su realización de una interpretación a otra que nosotros son siempre modo de advertencia no modo de fijar algo en su lugar hay algunas excepciones a lo que estoy diciendo que son sí mojones en la historia y que se han cumplido de esa manera y que hay otros que se van a cumplir de esa manera hay muchos hay potencias en el tiempo eso hay hay por ejemplo la Torá entera tiene 5.845 versos suquim algunos de nuestros antiguos sabios nos reveló alguna vez y no he logrado encontrar quien fue el primero que nos dijo pero nos reveló alguna vez que cada verso de eso tiene que ver con un año desde la creación y caray si decimos que estamos en 5.781 si empezamos a contar suquim en la Torá y vemos su correspondencia con los años wow funciona elementos fundamentales en la historia del mundo aparecen insinuados en suquim que tienen que ver con su año y hay abracadabra abracadabra es una expresión en arameo que aparece en el Zohar y de ahí le sacaron los magos prestidigitadores que quiere decir ebra crearé cadaver crearé con la palabra eso que vimos bayomer Elohim bayomer Elohim de abracadabra yo digo y mi decir engendra la realidad algo que de verdad ocurre en uno u otro nivel con todos porque cuando yo te cuento esto a vos dejo algo en tu conciencia que no estaba antes allí y que probablemente ha modificado en algo la realidad de tu conciencia o de como tú te ves a ti misma o como tú ves algo lo que sea en algún momento te va a aparecer una carta en la cabeza explicándote algo que no sabías explicarte de otro modo por ejemplo lo que hay es eso hay la creación con la palabra las cartas del tarot son al ser tan ricas en su significado y al tener tal cantidad de símbolos adentro si partimos de entender que podemos sintonizar psíquicamente enérgicamente entre nosotros entonces cuando tú cuando tú elijas al azar una carta de estas y la elijas preguntándote algo que te importa probablemente vas a estar eligiendo sin saberlo la carta que tiene algo para decirte pero la carta de lo que te va a estar hablando es de ahora no es de mañana la carta te va a estar hablando de ahora y la carta te va a estar hablando siempre de ti no de nosotros porque la carta está dialogando los símbolos dialogan con tu conciencia ¿se entiende? la pregunta no va a ser por ejemplo me quiere o no me quiere la pregunta va a ser por ejemplo por qué no sé si me quiere o no me quiere por qué me importa si me quiere o no me quiere siempre soy yo siempre es en primera persona entonces ahí las cartas o básicamente cualquier otro sistema complejo de metáforas hábiles para estudiar la vida las cartas te van a decir muchísimo si un día decides que quieres entender la mente humana y por ejemplo abres un libro de Carl Gustav Jung uno de los grandes de la psicología él trabaja todo el tiempo adentro de los universos de símbolos a los que estamos acostumbrados y uno de los elementos que usa es el tarot pero usa los elementos los sets de símbolos que crean todas las culturas porque el sistema es siempre el mismo encontrar en qué verte reflejado yo por eso uso el tarot porque la mayoría de las cosas que aparecen acá tienen que ver con la gente sabe qué cosa es un caballo la gente sabe qué cosa es un león la gente sabe qué cosa es una cruz la gente sabe qué es un sol son símbolos fáciles de usar para la conciencia de cada quien en nuestro tiempo entonces eso tratar de adivinar creo yo en general es una tontería hay formas de adivinar para el presente que sí hay en la cabalá sistemas de adivinación que por ejemplo sirven para determinar se perdió un niño en el bosque alguien que sepa utilizar un sistema que por ejemplo es el que usaba el gaúl de Vilna abriendo al azar el Tanaj y a partir de ahí contando tal número de líneas tal número de palabras tal número de letras etcétera alguien que crea en eso y lo haga fielmente probablemente te va a decir dónde se perdió ese niño en el bosque y te va a llevar justo pero eso es un presente con ayuda de Hashem eso es siempre lo que hay y lo que hay Gracias. 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 Gracias.